No, no, tengo mucho miedo. Me voy a llamar a la Lu, que seguro me puede dar alguna explicación. A ver... ¡Lu! ¿Qué haces? Sí, estoy como en un bosquecito. La estaba pasando de 10, pero me empecé a hacer la cabeza con las víboras, serpientes. Le tengo terror. ¡Uy, Flor, qué casualidad! Mirá dónde estoy. Estoy en el serpentario. Y necesito que me tires un centro. ¿Qué onda? ¿Cómo me doy cuenta que una es venenosa o que no es venenosa? Bueno, escucha. Primero, tranquila. Yo te voy a enseñar cómo identificar las venenosas de las no venenosas. Las serpientes venenosas hay como dos grandes familias. Están las cascabel y las yarara, que te vas a dar cuenta que tienen como un aspecto rugoso en la piel, tienen colores marrones, grisáceos y unos dibujos en la piel geométricos. Sí, esas suelen ser un poquito más agresivas, pero igual tranquila. Dato importante, de las 35 especies de serpientes que hay en Córdoba, solo 5 son venenosas y representan un peligro para el humano. Y la otra, el otro grupo de serpientes son las coral, que esas son unas serpientes muy finitas, que tienen una banda negra con dos banditas blancas, rodeadas de bandas rojas. Sí, es muy chiquitita y es muy tranquila, así que no creo que vaya a picarte exclusivamente. Yo creo que acá no estoy molestando a nadie, pero ¿me puede venir a picar una víbora si yo estoy tranquila y no voy y la molesto en la piedra? ¿Qué onda eso? No, Flor, escucha, tranquila. Eso es un mito. O sea, las serpientes no es que te van a ir a comer, no estás dentro de su menú. Así que tranquila, solamente si vos las molestas o las amenazas, ahí sí, obviamente se van a defender. Ah, qué grasa que sos. Ya sabes que soy media dramática. En el peor de los casos que la víbora me pica, ¿qué hago? Bueno, mira, si tenés la mala suerte de que te muerde una serpiente venenosa, hay varias cosas para hacer. Primero, calma, porque mientras más rápido nos lata el corazón, más rápido se va a esparcir el veneno, ¿sí? Otro dato importante, si te muerde una serpiente, no se recomienda hacer nada de lo que vemos en las películas. Ni succionar el veneno, ni hacer cortes, ni torquiniquetes y mucho menos tomar medicamentos. Esto puede ser aún peor para el cuadro. Hidratarse mucho, porque eso también desconcentra el veneno. Sacarse los anillos, las cosas ajustadas e inmediatamente siempre tener a mano el teléfono del centro con suero antiofílico más cercano. Eso es clave. De a poquito le voy perdiendo el miedo. Pero pará, 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 no te vayas. Escucha, una vez me dijeron que la víbora siempre pica al último de la fila. ¿Eso es verdad o es una ganzada? No, Flor, eso es un mito como un montón de otros mitos que hay en torno a las serpientes. Yo te voy a tirar unos tips. Mira, para andar en el campo, seguro, podés usar protecciones, polainas de cuero y siempre teniendo las manos y los pies a la vista. No meter la mano ni en un hueco, ni en un tronco, ni en una piedra, ¿sí? Siempre a la vista y con mucha atención. Otra cosa que podés hacer es ir por senderos marcados pisando fuerte. ¿Por qué? Porque las serpientes tienen la capacidad de sentir la vibración del suelo. Entonces, apenas sientas la vibración de un bicho grande como nosotros, se van a ir. Gracias, Lu, sos una grosa. Voy a seguir con mi expedición. ¡Ah! Una víbora, pero no es venenosa. Así que, ya saben, si vemos una serpiente, la dejamos en paz, pegamos media vuelta y nos vamos. No la matamos. Porque vamos, a pesar del miedo, cumple una función muy importante en la naturaleza. Por ejemplo, son alimento de aves y felinos y, a su vez, se alimentan de ratones que podrían transmitirnos enfermedades. Así que, medio que nos están haciendo un favor. Además, son parte del ecosistema del cual formamos parte. Así que, hoy más que nunca, las tenemos que respetar y cuidar.